Los premios Gramophone son los premios más importantes que se entregan en el mundo de la música clásica todos los años. Le dicen el Oscar de la música clásica. Y lo que hacemos en este programa es revisar uno a uno todos los discos que han ganado en estas ceremonias tan elegantes del premio Gramophone, pero además se hace con mucho cariño, explicado de una manera muy sencilla. Los premios Gramophone todos los domingos a las 8 de la noche. ¡Gracias!